señoras y señores bienvenidos sean bien de perlas hemos caído para todos ustedes y les traemos una información de chupete por cierto si no vieron el vídeo que publicamos ayer de lo que está sucediendo en el congreso valdría la pena que se dé una vueltecita véanlo ahí se los voy a dejar recomendado pero bueno fíjense ustedes urgente aviso envió el ayer es al pueblo americano hay muchas personas que me han estado preguntando preocupados que por qué no han recibido un reembolso algunos de ustedes y no me dejarán mentir están esperando desde 2020 2021 el reembolso y no les ha llegado de 2022 pero la información que les voy a dar de alguna manera es para darles calma y que ustedes pueden salir ganando de esta situación no en todos los casos pero sí en algunos si va a terminar sucediendo así que mucha atención no se vaya a salir de la información porque estaré dando ejemplos también y es una información de último momento fíjense ustedes el ser el aves anunció algo que tiene que ver con las tasas de interés pero no solamente de aquellos que les toca pagar intereses porque no pagan sus cantidades adeudadas no en este caso se trata para aquellas personas que tal vez están esperando un reembolso que ya han pasado más de 45 días la ley o el código tributario dice que después de 45 días supongamos que son hábiles verdad o sea sería como que dos meses o 45 días póngale usted usted va a recibir una carta bueno no siempre reciben la carta lamentablemente pero hay muchos que sí y entonces lo que sucede es de que a partir del día 45 después de que usted presentó su declaración de impuestos usted empieza a ir acumulando intereses pero a su favor a favor suyo no a favor del IRS por cada día que el IRS se retrase en enviarle a usted un pago un reembolso y si usted presentó todo todo está en orden quiero dejar bien claro esto siempre y cuando todo esté en orden si no le han enviado a usted una carta que diga mire tiene que presentarlo en este documento porque le faltó si ese es el caso y usted presentó todo como tiene que ser y no le han mandado carta pidiéndole alguna documentación extra si ese es su caso entonces usted empieza a ir acumulando intereses a su favor y se le va sumando al reembolso que le van a enviar entonces en la vez anunció que para este año vuelven a quedar las tasas de interés en el 8% eso es lo que ustedes le van a ir pagando 8% anual pero después se calcula día a día entonces dice para las personas físicas la tasa por pagos excesivos o sea que usted terminó pagando más impuestos de lo que debía y por pagos insuficientes será del 8% al año compuesto diariamente así que esas son los cambios que están haciendo en ese momento la misma bueno en el caso de las corporaciones para aquellos que tienen alguna corporación en ese caso es nada más del 7% repito para persona natural para persona física como usted y como yo es el 8% para las corporaciones aquellos que han hecho corporaciones de manera legal es el 7% bien entonces dicen según el código de rentas internas la tasa de interés se determina de manera trimestral para los contribuyentes que no sean corporaciones la tasa de pago excesivo y pago insuficiente es la tasa federal a corto plazo más tres puntos porcentuales generalmente en el caso de aquellos que tengan una corporación y ellos quieren dejar esto bien en claro la tasa de pago insuficiente es la tasa federal a corto plazo más tres puntos porcentuales y la tasa de pago excesivo en la tasa federal a corto plazo más dos puntos porcentuales pero la gran mayoría de nosotros no tenemos corporación así que nos vamos a enfocar en la parte que tiene que ver con las personas naturales para eso yo les voy a dar un ejemplo supongamos de que usted hizo sus impuestos del 2022 vamos a decir bueno esto es para el año 2023 usted hace sus impuestos al 2023 y pasan los 45 días y se supone que usted iba a recibir un reembolso por la cantidad de mil dólares verdad supongamos que era mil dólares lo que lo que usted está esperando que le mande pasaron los 45 días yo no recibo nada a partir del día 46 usted empieza a ir acumulando de interés el IRS se los va a ir pagando en ese caso entonces fíjense cómo calculo yo cuánto es lo que me van a ir pagando tranquilos yo les explico cómo vamos a multiplicar los mil dólares que se supone que es la cantidad que le vamos a ir poniendo vamos a poner aquí supongamos aquí mil dólares y lo voy a multiplicar por 0.08 que es la manera en que yo calculo el 8% anual entonces eso me da a mí la cantidad de 80 es decir si usted no le pagaran ese reembolso de mil dólares por un año completo a usted le van a pagar en un concepto de intereses 80 dólares o sea que recibiría mil 80 dólares si pasó un año verdad pero si solamente pasan días entonces yo lo que tengo que hacer es esos 80 que me pagarían por un año completo dividirlo entre 365 porque 365 son los días que tiene un año calendario eso nos da 0.22 entonces eso quiere decir que yo recibiría 22 centavos cada día de que ellos mantengan esos mil dólares y que yo no lo reciba entonces ya después usted teniendo los 22 centavos verdad extras yo eso o sea que usted a partir de ese momento si usted tiene no sé se tardan otros 50 días en enviarle a usted eso 50 días por punto 22 usted acumularía en intereses 11 dólares o sea que recibiría mil dólares y así sucesivamente así de esta manera es como usted lo calcula para que sepa a cuánto es lo que usted puede recibir en concepto de pago de interés por el retraso cometido del IRS así que eso es información muy pero muy importante si usted quiere verificar esta información para aquellos que dicen ah pero es que a saber si esa información es real tranquilo se le puede dejar el enlace del comunicado oficial del IRS en la parte de la descripción del vídeo para que usted mire lo puedan ir a ver con sus propios ojos y vean que no le estamos dando gato por liebre así que ahí lo pueden verificar por cierto ya que estamos hablando de reembolsos para aquellos que aún no tienen una cuenta de reembolso una cuenta perdón con el IRS todo lo que tienen que hacer es ir a la página del IRS punto gov ahí puede crear su cuenta puede ver cuánto es la cantidad que le van a reembolsar puede ver el estatus si ya su pago ha sido enviado vía depósito directo o vía cheque usted lo puede verificar ahí si usted tiene por ejemplo usted tiene que resulta que usted tiene que pagar porque usted hace impuestos y le pagan completamente todo y usted le toca pagar usted incluso podría también ahí en la página del de en la cuenta de la que usted tiene cómo verificar su reembolso ahí hay una opción para que usted pueda hacer un acuerdo de pagos si prefiere ir haciendo pagos mensuales esa opción también es válida usted la puede verificar allí es tan fácil como eso el IRS se ha puesto las pilas en decir antes usted tenía que llamar por teléfono y pasar un gran tiempo lo transfería en un departamento al otro y pasaba y una tarde completa una mañana completa para poder acordar eso o si no tenía que agendar una cita para ir a una oficina del IRS pero ahora con esto las cosas han cambiado y se las han puesto más fáciles para que usted pueda hacer todo en línea la cuenta se llama id punto mi ahí tiene que crearla y después usted puede verificar su reembolso puede hacer acuerdo de pagos etcétera etcétera así que señoras y señores no hay excusas esta es información del IRS así que si no lo recibe a tiempo por lo menos usted podrá ir acumulando este 8% también es lo mismo que daban para el año pasado así que se mantuvo igual el porcentaje que va a pagar el IRS en cuanto a intereses se refiere ahí les dejo la información espero les haya gustado y nos estaremos viendo en un próximo vídeo en el próximo vídeo y